Hola, buenas queridos suscriptores, aquí estamos con otro nuevo capítulo más para la serie de carreras ocultas Ya sabéis, carreras creadas por pequeños creadores y por suscriptores, por vosotros Para mandarme vuestras carreras si queréis que salgan aquí, que otras personas y hacerlas llegar a más gente Lo único que tenéis que hacer es mandármelas por Twitter, en la descripción tendréis mi Twitter Y me lo ponéis, me nombráis con el link a la carrera, muy importante, link a la carrera, no link a vuestro Perfil de Social Club, que me lo mandáis mucho, solo a la carrera para que yo las vaya añadiendo Hoy estoy con Stratus y Wiki, ¿qué pasa? Ey, ¿qué pasa? Buenas Están animados, se le nota el ánimo en el cuerpo Se han comido ahí un payaso cada uno Bien, bueno, vamos a empezar la partida, a ver qué nos depara esta partida, la partida se llama Parkour Saltos Mortales Lo tiene todo el título, el título lo tiene todo, ahora vamos a ver qué tiene la partida O sea, son las que te gustan a ti, Fargan Me encantan las de Parkour, son las amo a muerte Son, madre mía Pero, pero, Fargan hacía Parkour, ¿no? ¿o no? Sí, sí, yo hacía Parkour en la vida real, hasta que perdí las piernas Luego ya Perdí las piernas, dice Eh, que has quitado los coches personalizados Eh, no, yo no he quitado nada, no he tocado nada Tiene que ser aquí Cabrón Bueno, pues me la he pillado No sé si los he quitado sin darme cuenta, pero yo juraría que no, pero bueno Sí, sí, sí La has quitado, la has quitado Vamos a ver si podemos hacerlo sin coches personalizados Bueno, intentarlo No sé yo, eh No sé yo tampoco, eh Me da que va a estar chungo, no sé por qué Pero bueno Siempre, siempre Vamos a intentar Vamos allá Tres Me he pedido Dos Sí, sí Tío, que me he pedido tu color favorito ¿Cuál te has pedido? El rosito, el rosita ¿Cómo me conoces? ¿Cómo te conozco, Brigo? Lo has hecho para que te deje ganar, Stratus, te voy a comer, te voy a comer Eh, 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 eh Que me cago en todo ¡Halo! Y la paso Lo he pasado yo, es el único Es que Stratus, tío Siempre me la... Eh, has sido tú Has sido tú esta vez Te vamos en el rebufo Yo creo que te lo cojo otra vez y pasa exactamente lo mismo Pues no, no, no Frena, frena Frena, loco Chavales, por ahí es el último ¿Veis lo que pasa? Porque al final ganó Si es así es una espargalilla ¡Me como! ¡Hala! Me he quedado clavado ¡Déjale las vueltas! ¡Déjale las vueltas! ¡Mierda! Ahora ya Bueno, bueno ¿Qué estás? Me he quedado haciendo la croqueta Llevo media hora haciendo la croquet ¡Hale! ¿Cómo te gusta, eh? Chavales Vale, vamos para el croquet El wiki, el wiki ¡Qué cerdo, eh! ¿Cómo nos va a ir sacando ventaja? ¡Qué flipas! Sí, vaya, toque Hombre, chavales ¡Joder! Yo salgo en la nueva película Me sale más rentable Reiniciar el punto Que intentar cogerlo, tío Sí, yo creo que sí Porque este Adder da ¿Cómo tengo el Adder, tú? Parece que ha venido Desde el Waze ahora mismo ¿Sabes? Desde el Waze Wiki Sí, sí Parece que le he reventado el Adder, eh Parece que le metí una paliza Increíble Hostia, hostia No, si viene ya el Farga Sí, sí, yo estoy aquí Y seguro que se va a aprovechar de mi rebufo otra vez Y me va a empujar Stratus, déjame el rebufo un poquito Mira, mira, mira ¡Déjame el rebufo! Stratus, déjame ese rebufo ¡Adiós, chaval! Me he pasado Me he ido, me he ido Claro, claro, a mí me pasa lo mismo A mí me pasa lo mismo Madre tía, tú, ¿dónde me he ido? Me he ido a la calle de enfrente No pasa nada Esto es la calle de enfrente ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Por ahí ¡Stratus! No he llegado, tío No he llegado Mira, el Stratus No he llegado, tío Pero qué joder ¿Qué esté haciendo? ¿Qué esté haciendo? ¡Pero te juro que no te veía, Wiki! A ver, tenéis que coger Tenéis que coger carrerilla aquí Porque si no, no se llega A ver, voy a coger Espera, eh Tira, tira, tira A ver, vamos a coger No, 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 tira, tira Yo no, si hay que coger carrerilla Que si no, hay que coger carrerilla Pero que tengo un ventilador Pero Wiki, espera, otro más encima Vaya buca que tenemos aquí Bueno Coño, que yo... ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Yo tiro! ¡Wik! ¡Ah! Pero en serio, tío En serio, tío Me has dicho que tire, me has dicho que tire No, no, tira pa' atrás, tira pa' atrás Que no... Ya, ya, si pa' atrás quiero tirar Pero es que no me dejas Vaya, tira Que no puedo... Espera, a ver, vamos a ver Vamos a ver, Wiki, organización Organización, por favor A ver, a ver Venga, tú tira ¿Qué haces? Tira ya Lo que no puedo... Vale, ahora, ahora ¿Qué haces? ¡Ah! Tira, tú ¿Qué haces el Stratus, tú? Sí, yo qué sé Vale, he llegado, he llegado, he llegado Vale, yo también Vamos Aquí hay que coger toda la carrerilla que se pueda, eh ¡Uuuh! ¡Oe, compadre! A ver... Pues no he llegado No se la cojo perfecta No he llegado, tío ¡Oh, perfecta, perfecta! Vamos ¿La has cogido? Sí, sí Pero ahora no sé qué No sé qué he hecho Ahora la he cagado Porque por hacer el tonto, tío Es que he hecho el tonto, tío He hecho el tonto El tonto literal ¡No llego, tío! Ahora sí, hostia Hay que ir recto Hay que ir recto por aquí Para caer aquí Vale, ahora sí Bien, bien Vamos, vamos ¿Cómo vais, chavales? Yo no llego A ver... Yo no llego a ese punto Para llegar tenéis que coger la carrerilla contra la pared Poner el culo contra la pared Y... Bueno, a quien le guste Poner el culo contra la pared A quien le guste Poner el culo contra la pared A quien le guste No le guste Pues que no lo haga, lógicamente Hostia, no quería hablar Si aún no he llegado al edificio, tío ¡Eh, eh! Giro mortal Muy bien, muy bien Me he quedado aquí pillado Bien, bien, bien Fargan Quédate No, no va ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Pollo mal No llego, tío ¿Hais conseguido o no? No, tío Se puede, por eso se puede Pero... ¿Habéis hecho lo que os he dicho? Sí Claro, pero me has puesto estos coches, tío No Claro, que no está No, pero contra la pared Se puede A ver, a ver, a ver A ver Ah, casi, tío Me he quedado al lado ¿En serio no lo hacéis o qué, tío? No, tío Contra la pared Contra la pared Sí, sí, sí Estoy saliendo desde la pared Si lo hacéis con coches Está claro que si lo hacéis con coches tuneados Pues todo va a ir mucho mejor Hombre, claro Todo va a ir como la seda No vais a tener esos problemas Que estamos teniendo nosotros Joder, tío No llego, eh ¡No, la pared no! Nada, Wiki Aquí estamos Me cago en todo Me cago en todo Nada, oye Ya llegaremos Por otro a vuestro rollo, eh Sí, sí, sí No llego, tío Sin problema A ver, a ver Se lo ha pasado el tirón, entonces Me lo he pasado Me lo he pasado Oh, me lo ha pillado Me lo ha pillado Haciendo lo que os he dicho Contra la pared, tío Así me lo he pasado No, que va, que va Hay que inclinar el coche Y ponerlo en vertical Lo de siempre Pero Te tiene que salir Vamos Aquí, aquí me vale Aquí me vale La rampa esta también me vale Para subir para arriba Vale, bien A ver ¿La habéis conseguido ya? Sí, ese yo ya lo conseguí Wiki, ¿tú cómo vas? Wiki va chungo Yo nada, tío Uf, pues aquí hay unas pequeñas escaleras Que nos van a dar un poquito de Quizá de problema Vale, no Con el ladder Con el ladder no da problema Eso con este entorno No lo hubiéramos pasado Ya os lo digo Te quedas acabado Bueno, tengo la meta aquí Ya, chavales Tengo la meta aquí La carrera Tenemos que decir que está bien Pero Mejor con coches Sí, sí, personalizado ¡Le he cagado! ¡Lo cojo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ha acabado! ¡Cogida! Vamos, chavales Wiki, ¿tú no? Las cámaras a ver cómo Yo no, no llego, tío No, pues yo sí, sí, sí A ver Es que no sé cuánto me queda A ver, ahora sí Ahora sí Ahora has llegado Joder, madre Has llegado por los pelos, ¿eh? Porque estás bueno No, no, por los pelos de una gamba, ¿no? No, yo también he llegado justito, ¿eh? No te creas que me ha sobrado mucho Vale, pues ya estáis los dos ahí Vale, vale, vale Hasta que no llegue el siguiente El NF no empiezas ¡Palmoooooo! Vais los dos bastante Vais los dos bastante de seguido Vamos a ver ¡Eeeeh! ¡Estrat! Vale, vale No, no, pero el extra no me sale No, le saco un trozo, ¿eh? A Wiki, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, te estoy viendo a ti ahora mismo Estratus Ahí es el problemita de las escaleras Que si las pasas de golpe bien Y si no, pues Vale, las has pasado Claro, tío No dudas Estratus Cáete por ahí o algo, trunco Si una letra Te vas a marcar un NF Bueno, todavía puedes hacer algo, Wiki Porque está en la última rampa Sí, sí que puede hacer algo el NF Si la caga en esta rampa Puedes hacer algo Puedo hacer el NF Lo ha cogido muy bien, lo ha cogido muy bien No, no Ya no puedo hacer nada Toma Por de puta O sea, Wiki solo te queda esperar el NF Sí O llegar, o llegar Que puede también, ¿eh? Llegar Pero bueno, también de segundos Tengo mis dudas, ¿eh? De que llegue La meta está a... No, no llega ni de coña Buah, se le queda un huevo Te queda el salto ese todavía Ah, el salto del parking todavía Ya lo tiene un poquito complicado ¡WIKI NF! Y si encima hace tres piruetas ¿Qué más se va aquí el parkour? Si encima hace tres piruetas Es hora de salir del coche Y hacer un corte de manga, Wiki No puede, no puede bajar Vale, no Lo has hecho desde dentro Se la ha visto así un poquito Tímidamente, tímidamente Tímidamente ahí Más quería salir de tu coche de rosita, ¿eh? No, no, no Nada, chavales Espero que os haya gustado Es decir que esta carrera Esta carrera está muy bien Está bien hecha Las rampas están bastante bien hechas Y tiene... Para divertirse Está muy bien Sobre todo si la jugáis con amigos Y nada, intentadlo con coches tuneados Mejor para poder coger esos puntos Donde nos hemos quedado un poquito más trabados Y nada, lo dicho Si os ha gustado el vídeo No olvidéis en darle like Favoritos Reventar el botón de like Y nos vemos en el siguiente capítulo Un placer estar aquí Y hasta la próxima ¡Adiós!